Padre amado, me presento ante ti con mucha alegría y esperanza para darte las gracias porque me has permitido vivir otro día. Qué hermoso es poder despertar y caminar todo el día y sentir tu presencia en mi vida bendiciéndome. Soportándome, avivándome y dándome la fuerza que viene de tu presencia para poder seguir adelante. Padre bueno, tú eres mi mejor amigo y en ti es donde deposito mi confianza y mi fe. Padre, hoy quiero poner en tus manos mi familia, mis proyectos y toda mi vida porque sólo tú sabes lo que es mejor para mí. Hay momentos, Padre, que pido tu perdón porque me desvío de tu camino y yo creo que sé lo que es mejor. Por favor, ilumíname con tu hermosa luz y lléname de fuerza para dar lo mejor de mí. Permíteme ser paciente, humilde y tomar decisiones desde la justicia que viene de mi gran Dios. Por favor, por favor, cierra mis oídos a todo chisme y murmuración. Llena mi mente de pensamientos de paz y líbrame de todo peligro, de la envidia y de todo aquel que anhela hacerme daño. En tus manos coloco el día de hoy mis ansiedades y mis preocupaciones. Confío que tu sabiduría me abrirá camino donde no hay camino. Confío que tu amor me llenará para de esa manera poder amar a mi prójimo y a mi familia. Te pido que me llenes de tu esperanza para poder mirar el mundo, no con el ojo humano, pero con un ojo de fe. Y si por algún motivo tuviese que vivir algún momento de tristeza o dificultad, ayúdame a aceptar ese camino de fe y lléname de la confianza que aunque tormentas vengan, tú eres el que me sostiene y me va llevando de la mano mi gran Padre. Tú eres mi fuerza cada día. Tú eres quien guía mi vida. Por favor nunca te alejes de mí y ayúdame a siempre caminar en tu santa presencia. Todo esto te lo pido en el precioso nombre de tu Señor Jesucristo. Amén.